saluditos miren aquí andamos desde san francisco que tal así se ve el puente de san francisco de noche saluditos como andamos espero que estén bien saludos saludos aquí los saluda una radio de puros compas radio el compa bro y desde el sur de california saluditos miren el puente de san francisco de noche saludos miren que andamos con toda la actitud del mundo así de que saludos comenten compartan y les comparte el compa froid desde el sur de california desde san francisco el golden gate saluditos aquí andamos con toda la actitud del mundo claro que sí miren saludos a los dos comenten compartan qué tal saluditos saluditos y andamos saluditos miren que tal que tal aquí vamos rumbo a petaluma que dice mi linda gente como andamos saludos aquí vamos con toda la actitud del mundo del mundo vamos a perseguir la chuleta saluditos saludos allí comenten compartan una radio de puros compas ahí tenemos lo que es la primera plataforma y por lo que es my tune en radio fm seno radio fm también ahí está radio el compa froid así se llama las dos estaciones y luego tenemos ahí radio lapidecua también ahí está por lo que es seno seno radio fm claro que sí así es de que saluditos mi linda gente que andamos aquí andamos miren con toda la actitud del mundo así es de que saludos comenten compartan gracias y los saludos del compa froid y acá desde el otro lado del charco saludos allá para todos los paisanos toda mi linda gente de lo que es la ribera de pascuaro y la meseta por épecha y la gente de lo que es cojonguió guacuaro napisaro ahí lo que es erongaricuaro curicho haracuaro arucutín y pues ahí toda la todo lo que es ahí la meseta por épecha en la capital de las carnitas saludos allá la gente de quiroga también la gente de zacapo que tal saludos saludos y pues toda mi linda gente ahí lo que es alrededor del lago saluditos y continuamos gracias ahora pues saludos saludos claro que sí aquí vamos con todo saludos saludos comenten compartan gracias miren hasta petaluma petaluma california saluditos que tal que tal ahora pues adiós en el corazón de la bahía de san francisco se encuentra la isla de alcatraz conocida como la roca albergaba la prisión más infame del mundo donde ningún prisionero logró escapar la isla de alcatraz fue utilizada por primera vez por el ejército de los estados unidos en 1853 convirtiéndose en un puesto militar diseñado para proteger la entrada de la bahía contra invasión es debido a su ubicación estratégica frente al mar abierto incluso antes de convertirse en una prisión alcatraz se utilizaba para detener prisioneros las aguas yelidas y las fuertes corrientes que la rodeaban hacían que escapar fuera virtualmente imposible en 1907 alcatraz fue designada oficialmente como prisión militar y en 1912 se construyó un complejo de detención con 600 celdas junto con un área de comedor y un hospital en alcatraz la fuga más famosa fue llevada a cabo por los hermanos anglin y franklin morris en 1962 lograron escapar de las paredes de la prisión y entrar en las heladas aguas de la bahía de san francisco sus cuerpos nunca fueron encontrados aunque las autoridades afirman que probablemente se ahogaron en 1986 la isla de alcatraz se convirtió en un monumento histórico nacional y sigue siendo uno de los destinos turísticos más populares en san francisco gracias